muy buena gente que existió de enseñar a 5 line vale que no tuvo 5 line valente aquí tengo un truco para hacer mortal en estas cinco line malo un truco para tener vida infinita en estas cinco en la mente los primeros pasos de venirnos al casino vale tu ubicación valente al casino no requisito tenemos tener que tener el pecado se valen el lático del casino y una actividad vale y ahora pondré la descripción del vídeo no hace falta para hacer trucos es una carrera por aquí a la derecha y tenemos en esta actividad vale una carrera carrera que se va a poner la descripción del vídeo vamos a hacer ese club y la descargamos vale la actividad es posible hacer el teléfono vale pulso para acceder al servicio telefónico oficial derecha y bueno con esto se me ha dado puerto el este valente dos veces la equipe rápido vale al puerto eso sería rápido la equis y una cuerda y contamos contamos tres segundos y dices a la derecha vale uno dos tres esa derecha vale tanto actividad a ver si hacer algún modo si se nos queda sin vale el muñeco con el mapa valente no tengo que suicidar vale nos suicidamos y las intentamos no vale vamos a quitarlo de nuevo esperamos que se nos ponga disponible los del casino el circulito vale no nos va el pen house en el ático vale y hacemos como para la mano derecha nos acercamos a hacer teléfono despacito vale pues ahora se ha decidido el fólico oficial derecha y bueno con este aeropuerto de el se ve dos veces la equis rápido vale el aeropuerto de el se ve dos veces la equis rápido y con una cuerda y contamos tres segundos y oficial derecha vale 1 2 3 oficial derecha vale a ver si ha salido el truco el gomode vale apareceremos así valente vamos al mapa vale como es que pasa una amiga ahora mismo vale así valente bueno ya tenemos el gomode valente activo vale me enseña que ya está típico que no morimos vale que es tener una decisión por invitación valente ya podemos seguir como lo que queramos con el gris vale podemos matar que queramos podemos algunos productos sin que nos molesten vale en el mercado si nos molesten hacer lo que queramos sin que nos molesten valente una cosita que quiero decir hay gente que me dice que el truco se quita vale cuando nos montamos un vehículo hay muy mal equivocado vale mira voy a montar un vehículo vale para adelante y para atrás para adelante y para atrás vale y os voy a enseñar que el gomode sigue activo vale la gente no se ha empezado vale que el gomode no se quita cuando nos montamos ningún vehículo vale lo ves sigo siendo modio vale sigo siendo inmortal esto no se quita montamos ningún vehículo vale solamente se nos quita casi en suicidarnos y en camino de decisión vale no se ha empezado siempre hago lo mismo vale siempre lo mismo comentar el truco se llama que se quita cambiar de sección o apagando la play o suicidando no vale desde el menú del juego valente pues nada hasta aquí te he pedido bilish espero que haya gustado like y por lo que nos ha gustado muchísimo gracias a todos por venir al canal y nada un saludito vale espero que haya gustado el vídeo y un saludito nos vemos trucos chao y es